Voy a hacer nada más una pequeña explicación, porque a lo mejor eso resuelve algunas dudas que yo pensé que ya estaban resueltas con los colaboradores, con los asesores de cada comisión, de cada integrante de la comisión. ¿Cómo es el proceso? El proceso es que las personas tienen derecho a hacer solicitudes de información al Senado. En este ejercicio de este derecho ya hubo personas que solicitaron al Senado, a la institución, que solicitaron conocer estos expedientes. El Senado mismo tiene un comité de transparencia. Todos lo conocemos, evidentemente sabemos cómo funciona, porque además reiteradamente seguramente a ustedes también les piden solicitudes de información. El comité de transparencia debe definir, digamos, a nombre de la institución, qué hace con esta solicitud de información. El tema es que quienes tienen los expedientes en este momento procesal es la Comisión de Derechos Humanos. Trato de explicarme. Como formalmente la tenemos nosotros, digamos, estamos dando cuenta, se les envió en tiempo. Una vez que la información se remitió por parte de la mesa a la Comisión de Derechos Humanos, nosotros se las hicimos llegar a ustedes, digamos, incluso el mismo día. La intención era que pudiéramos tener la información, digamos, formalmente recepcionada y remitida a los integrantes. Entonces, como en el proceso, en este momento tiene la información, es esta comisión, lo que el comité de transparencia necesita es que nosotros fiquemos una posición. o, como en el proceso, lo que estamos diciendo es que se propone, evidentemente, si eso es lo que la comisión quiere, se propone, digamos, que el comité de transparencia, no es nuestra definición, es del comité de transparencia, perdón, se propone que el comité de transparencia del Senado reserve, la propuesta sería por un año, esta información. ¿Por qué nosotros lo estamos haciendo? ¿Por qué nosotros lo estamos haciendo en estricto sentido, querida Gloria, por supuesto, Manu Antárez? Porque nosotros tenemos formalmente la información. O sea, no la tiene, claro, ¿no? Ya estuvo, digamos, con los compañeros senadores, senadoras que integraron este cuerpo colegiado, ¿no? Si no quieren llamar de comisión, grupo de trabajo, en fin, ellos lo tuvieron, pero por eso tenemos ahorita nosotros. ¿Qué es lo que yo les propongo a la comisión? Y les pediría, les pediría que sobre eso, digamos, esa fuera la votación, que nosotros le propusieramos al comité de administración. Eso no es una propuesta, el comité de administración puede no hacernos caso, perdón, el comité de transparencia, puede no hacernos caso, ¿no? Puede decir, puede hacer otra cosa distinta, pero como la información que tenemos nosotros, le propongamos al comité de transparencia que la información esté reservada por un año. Bueno, reitero, porque muchos senadores se han acercado a decirnos que están muy preocupados con, pues, digamos, la integridad y el resguardo de los datos de las personas, incluso de dónde viven, de los municipios en donde viven, en ver si no quieren poner en riesgo a las personas. Con esta explicación, digamos, lo único que estaríamos nosotros poniendo a consideración en este momento es proponerle al comité de transparencia que la información se reserve un año. Con esta explicación, digamos, volvemos a abrir la mesa. El senador Álvarez y Casa y el senador Botello me lo había pedido.